¡Suscríbete! Esta es mi parada O sea, ha funcionado con este Vale, pero aquí Debéis de tener en cuenta varias cosillas ¿Vale? Eso es importante Bien, posición de parada, perfecta, a ver, suban Buenas tardes, buenos días Buenas noches Vale, ¿qué quieres? Tienes, de día, o sea, quieres de día y es de noche Perfecto, un ordinario Cantidad, dos Imprimir You're welcome, venga Vamos señora, que Estamos, ostras, que se me ha olvidado encender las luces Tú, se me ha olvidado encender las luces Las luces Las luces, a ver, de pasajero Por supuesto, luces, no Aquí, de cabina Vale ¿Qué tenemos? Luces largas, no Intermitente de hecho, vale, vale Tenemos luces, venga, vamos Vale, señora No se preocupe Vale, vale Tengo el limitador de velocidad Vale, tenemos limitador de velocidad Tenemos el limitador de velocidad Y esto es algo que, ostras, ya ha parado A ver, os voy, tengo que explicar un poquito A ver, hay veces Que El juego, cuando entréis en algún servidor Es muy, muy probable Que a lo mejor no os funcione Y me diréis Y eso como que no os funcione A ver, os voy a explicar Porque yo antes He estado probando En un servidor Y el autobús Os voy a explicar Que es lo que hacía No hacía nada O sea, el autobús Ahora mismo Eh, no arrancaba O sea, bueno Arrancaba, tal Pero no podía moverme Y digo ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que algo A mí no me funcione? Digo, no me lo creo, tío Entonces, era una cosa Muy rara Yo ya estaba ya medio loco Digo Pero vamos a ver, tío ¿Cómo es posible Que Eh, ahora mismo Tenga una O sea, tenga Un autobús En medio de la carretera Bueno, ya estaba Haciendo un atasco Que flipas Eh, ahí está el compañero Claro que sí, compañero Hombre, nos tocamos el claxon Vale Parada Próxima parada North Spoke O sea, estoy jugando Multiplayer Ahora sí lo veo divertido Ahora sí lo veo divertido ¿Vale? Lo veo divertido Pero tener cuidado Con los servidores Porque hay veces que sí funcionan Y hay que no A ver ¿Qué necesita? Buenas Sencillo De la tercera edad, ¿no? ¿Cuántos? Uno, venga Las vueltas Dos, cuatro, seis, ocho Y veinte Venga Buenas tardes Buenos días Bueno, buenas noches ¿Quieres uno de día? O sea, es de noche Y quieres uno de día Va, perfecto No importa Ordinario Cantidad Uno Eh, tres ochenta Vamos a ver Dos, tres Cinco, siete, ocho Hala Hasta luego, Lucas Venga Vamos A ver Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿qué ha pasado? Eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? Pero sí, va bien ¿Qué ha pasado? Por favor Que alguien me explique ¡Nooo! ¿Qué? 346 minutos más tarde Que se ha perdido la conexión ¡No, tío! ¡No me hagas esto! ¡No lo hagas! ¿Por qué? Tío, con lo bien que íbamos ¡No, por favor! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No! ¡Ah! ¿La habéis visto? ¿Habéis visto? ¡Tenemos el multiplayer! ¡Tenemos multiplayer! Pero hay que tener Mucho, mucho cuidado ¿Cómo? Mucho cuidado Con el servidor Vamos a hacer una prueba Venga Hoy este vídeo, Derpy Venga ¡Qué puñetas! Vamos a hacer experimentos Vamos a buscar servidores A ver cómo funciona Y vamos a explicar a mis suscriptores Cómo tienen que jugar al multiplayer Vamos, hombre Que aquí hemos venido A disfrutar Pasarnoslo teta ¿Verdad, Derpy? Por supuesto Muy bien Así que, primero Esto nada No me sirve Así que volvemos ¿Dónde voy? Quiero volver al menú principal Sí Salir del juego Quiero salir del juego Pero no por nada Quiero ir al menú principal Bien A ver Prestad atención, chicos Vamos a ver ¿Depende de Playstation Plus? Sí ¿Depende de Xbox Live? Sí ¿Depende de PC Plus? No En PC es gratuito Bien Eso para empezar Ahora Vamos a ir a Navegador del servidor Bien Es la que tenemos ahí ¿Vale? De acuerdo El que está abajo del autobús Y aquí están Los servidores ¿Vale? Bien De acuerdo Tenemos Nombre del servidor Puede ser cualquiera Hay algunos que tienen hasta contraseña Si por ejemplo vosotros Vamos a ver como lo puedo explicar Si hay alguien que crea un servidor Y pone una contraseña Le tiene que dar la contraseña A los jugadores Lo malo que hay aquí Es que solo permiten Cuatro jugadores Lo siento mucho Pero yo Más no puedo hacer ¿Vale? Entonces Vamos a pasar de las que son Con contraseña Porque no quiero contraseñas Así que un trago de agua Bien Segundo punto Ir a las que están vacías ¿Podéis crear vosotros la vuestra? Sí Le dais al multiplayer Le creáis Vosotros hacéis ya el servidor Y ellos se tienen que unir Tienen que buscar por Juanjo Belli Lo que sea y tal Etcétera Si crean un servidor O el de amigo Yo que sé Perico el de los palotes marinero Ya está Por ejemplo Vamos a probar este Que se llama Musa Counter State Seas Vale Pues le damos a unirse Esperamos Uniéndose a la empresa Musa Es una empresa normal y corriente Vamos Yo la encuentro todas las mañanas Me voy por la calle A comprar el pan Encuentro la palabra Musa O sea que Imagínate A ver Lo importante Tener paciencia ¿Vale? Ya está Vale Está cargando Si empiezas en el garaje de autobuses Y vuelves Conseguirás una pequeña bonificación Me mola Me mola esa frase A ver A ver A ver A ver Vamos a esperar A ver que cargue A ver si conecta Y espero por favor Por Celestia Por favor Celestia Que podamos jugar Vale Este soy yo Vale De acuerdo Finalizar el conductor Bien Rutas que tenemos A ver Yo creo que voy a elegir La La primera No La segunda ruta Joder La segunda ruta Yo esto si que lo tengo desbloqueado Pero bueno Vamos a hacer la segunda ruta Iniciar conducción ¿Vale? Bien Yo voy a conducir Ahora ¿Qué autobuses tengo? Ajustes de inicio rápido Desactivado Muy bien Perfecto Ahora lo que quiero saber Es cambiar de autobús Con la R A ver ¿Puedo? No Solo puedo la citar O Mercedes Venga va Iniciamos conducción Perfecto Ya está Es muy sencillo ¿Vale? Bien Esto es un autobús Autobús Suscriptores Suscriptores autobús Y Derpy conductor Derpy yo Juanjo ya Y demás Vale Bien Empezamos Abrimos la puerta Y entramos en cabina Vale A ver Primero Recordemos los pasos fundamentales Cerramos puertas Vale Está todo bien Así que A ver Pulsemos Pantalla táctil Vale Se encienden luces Perfecto Y ahora Arrancar Creo que ya he arrancado Vale Bien Entonces Ahora Tenemos que En cuanto a luces Menos mal que hay un menú Las luces de pasajero Luces de cabina Caja Luces de largo alcance No quiero largo alcance A ver Vamos a ver Si está todo bien Y en teoría Quitamos freno de mano Y en teoría Tengo que arrancar Bien Lo tenemos Vale Pues vamos para allá Dubi dubi Vale Perfecto Este funciona Este funciona Hay algunos en el que El autobús Ni se mueve Vamos a ver Si podemos completar Una Una ruta Ahí frena Pero como que parada De autobús Errónea Ah Vale Vale Lo siento Me he equivocado Madre mía Empezamos bien El primer día Madre mía Tío Madre mía Que como me he podido Equivocar Equivocar yo De parada De autobús A ver Me cedéis todos el paso Que amables Soin ustedes Últimamente A ver Vamos para allá Tengo limitador de velocidad Si tengo limitador de velocidad Recordar Siempre que utilicéis Bus simulator El limitador de velocidad Cuidado Pache Perfecto Perfecto Muy bien Vamos 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 Vale Tenemos el autobús O sea Tenemos autobús Joder Ya no sé lo que digo Tenemos intermitencia Freno 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 Me estás deslumbrando Tío Con el intermitente Me estás deslumbrando Tío No veo nada De hecho No veo un carajo Tío Podría poner un poco No El parasol No Así está bien Así está bien Así está bien A ver Pasemos Nuspason Yo por aquí Tengo preferencia Vamos 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 Yo creo que en Xbox Tenéis una característica Y es una ventaja Y es que no tenéis lo del HDCP En Playstation O sea que podéis poneros la música De Spotify Y os ponéis una música agradable Y ya está Es muy sencillo Ahora Ahí Ahora sí Posición parada perfecta Bien Suban Vale O es usted un estudiante Ni de coña es usted un estudiante A ver Quiere usted uno de día Estudiante Cantidad Uno No hay vueltas Venga Siguiente Buena Sencillo Ordinario Uno Dos ochenta Cinco Dos siete Ocho Venga Hasta luego Bien Y avanzamos Espero que pueda terminar esta ruta Y Y podamos No Cuidado 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 A ver tío Venga Venga por favor Este hombre Este hombre es dios Ole 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 Por no ceder Ole Por no ceder Pero donde está el tío Está A uno Coma ocho Kilómetros Los que Dices Bien Bien Los baches Bien Los baches Bien Los baches Tengo preferencia Esa señal me da preferencia Derpy Tú Derpy Tienes preferencia Siempre Siempre Tiene preferencia Derpy Siempre Always Tiene preferencia Vamos 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 A ver Donde está la parada tío Ah Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Vamos Échale ritmo Échale Nesquik Vale Paradito Ahí estamos Buena señora Que tal Como está la prótesis Bien Que es usted muy fea señora Que tal Una tercera edad Hombre Por supuesto De semana Quiere No a ver Semana Tercera edad Cuantos Uno Que le de 16 euros Que quiere Sencillo La tercera edad Uno La de los 16 euros Vamos Me ha dejado La caja vacía Creo que estoy contento Señora Joder Espera ¿Qué ha pasado? Ah Mierda La puerta Menudo De las puertas ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí Tronco ¿Hola? ¿Hola? ¿Por favor? Pero Es que esto es lo que me pasa Esto me pasa por esto Por favor señor Dios mío de mi vida Es que no puedo No puedo Ahora sí Ahora sí Tronco Es que madre mía O sea Por favor La inteligencia artificial Ya va muy mal Va muy mal Por favor En el GTA Mejorarlo un poco No sé Gira el tornillo Ponle un programa mejor O el código fuente Tío Hazlo Hazlo Mejoralo No pido más No pido más La única pega Que yo veo en este juego Es que no hay semáforos O sea Veo Veo que hay muchas zonas En las que los semáforos Vamos Han sido Espectaculares Nunca me había Nunca había visto Tantas Tantas Tantos cruces Sin semáforos Que es espectacular Por favor No entorpezcan la puerta ¿Vale? Ordinario Muy bien O sea lo que debería Ordinario Uno Ya estamos Pues venga Vamos Eh What ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto el coche? Ha desaparecido ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser Que haya desaparecido Un coche? ¿Cómo es posible? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo ha desaparecido Un coche Delante de mis narices? Lol 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 ¿Cómo? 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 ¿Cómo que ha golpeado Un adoquín? ¿Qué dices? ¿Eso es falso? O sea está bugueado El servidor El servidor Mira 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 Eso Mira esos coches ¿Qué ataques Epilep Lol Tienen ataques Epilepticos Los coches Oh my god Oh dios mío Por favor El servidor Oh dios mío Yo solo espero Que podamos Mejorarlo Si no Bueno Por favor Una actualización Pide una actualización Para que mejore Los servidores Tío Porque tela marinera Tela 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 Eh Venga Lo siento Eh Madre mía Están los pasajeros Vale Sencillo Tercera edad No Vale Tres Como usted me forro hoy Eh 460 Pues venga Ahí está Nada De nada Pero como me puedes decir Que yo he golpeado Un bordillo Eso es imposible O sea Lol 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 O sea Por favor Es que Es que Madre mía Los vehículos Madre mía Tienen poderes Tienen poderes Siempre Es siempre Increíble Espectacular Impresionante Ole 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 El coche Claro que sí Tío Venga Dale Creo que sí Venga Esos tirones Madre mía Como está la conexión Últimamente Madre mía Madre mía Los coches aquí Por favor Madre 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 He utilizado O sea Yo he girado bien Pero madre mía El coche Esto es cuando vives Con lag Cuando vives con lag Joder Tío De mi vida Esto es espectacular Venga Vamos Que me salte una parada Que me estás contando Tío No No Pero si es que Hasta los botones Le cuesta maniobrar Madre mía Que dice que me he saltado Yo una parada ¿Cuál? ¿Cuál me he saltado yo? ¿Cuál? Eso es imposible Tío O sea Yo no me he saltado Ninguna parada Yo ninguna me he saltado O sea El juego está mal Yo no me he saltado Ninguna parada Es que no puede ser Tío No me puedo creer Lo que estoy viendo O sea Estoy viendo Ojo al dato Un servidor Petado Que va Vamos Nunca había visto tirones En mi vida En mi vida he visto tanto Vamos Derpy está flipando Está diciendo ¿Qué? Pero ¿2054? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Este El juego va mal Y por cierto Ahora una pregunta ¿Qué ha pasado? Todos los coches han desaparecido De repente Boom Vehículos fuera ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es esto posible? ¿Alguien me puede explicar Qué ha pasado con los coches? No existe el concepto coche No existe Wow De verdad Es increíble No tenemos coches Los coches han desaparecido Espectacular De locos Tío De locos No hay coches Adiós Los coches han dicho Buah Venga Nos jubilamos No podemos más Boom Ala Ha estallado Ha estallado la programación Código fuente No, no, no Se han cerrado sesión Ya está Los coches no funcionan Punto Los coches no funcionan Han dicho todos los coches Estamos en huelga Estamos en huelga No me lo creo, tío Es que no me lo creo Sigo sin creérmelo De verdad No puedo creerlo A ver Aquí A ver Y ahora ¿Cuál es la próxima parada? Bien Posición perfecta Bien Vale Sencillo, ¿no? Sencillo Ordinario Dos Bueno Como usted ganó dinero ¿Qué? ¿Cuánto le tengo que dar? ¿Qué dices? De nada, hombre Ahí está Es que en serio, tío O sea, los coches han desaparecido ¿Qué es esto? Estoy flipando De locos, tío ¡Ostras! ¡Ha salido uno! ¡Ha salido uno! ¡Uh! 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 Tenemos 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 transporte Tenemos Tenemos tráfico ¡Wow! Tráfico ligero ¡Madre de mi vida! ¡Madre! ¡Madre! ¡Qué tráfico! ¡Uh! Un coche ¡Uh! ¿Cuántas paradas Me deben de quedar, tío? No sé Ya he perdido la cuenta A ver, por favor No, no entorpezcan No entorpezcan Vale Sencillo Ordinario Dos Venga Contigo gano dinero De nada Vale Ya hemos llegado Bien Pasen y vean Los ciegos no pagan Los tuertos media Venga Por favor Los lagazos no, eh Por favor No quiero lagazos Entre los pasajeros, eh Por favor O sea Pido un poquito De por favor, eh 60 centimos Pues venga Vamos A ver ¿Qué coño ha pasado? Madre mía Esto va a ser largo De cojones, eh Va a ser largo Pero bueno Para que podáis ver Yo tampoco quiero hacer Un vídeo muy largo Lo vamos dejando por aquí Chicos Entonces Eh A ver si paro La próxima Parada Y ya vamos Ya sabéis Pero Los servidores funcionan Pero Tener mucho cuidado Cuando entréis Porque si no os mueve El autobús Es que tiene Un DLC que no tenéis Eso está Más que claro Eh Mucho cuidado con Donde entráis En cuanto a Los servidores Y demás Y poco más Así que vamos a girar Por aquí Y de momento No me he encontrado Ningún coche Esto es increíble Tío Es increíble De verdad No hay ningún turismo Wow Yo flipo ¿A quién voy a ceder El paso? A mí mismo Me cedo el paso A mí mismo Claro que sí Es que todos los coches Aparcados Todos los coches Aparcados Es que no me lo creo Ni yo Pero cómo puedo tocar El bordillo Cómo puedo tocar Yo un bordillo Desde cuándo Desde Wend Toco un bordillo Son 12 metros De autobús Lo sabes Nada ¿Que va a ser un fantasma Hombre Hija mía Todavía no hemos llegado A eso Eso es porque Has visto mucho Entre fantasmas Y claro Pues te pasa lo que pasa Pero en serio Tío Te tienes que Es que madre mía Esta gente Es lo peor Que he visto Pero bueno Yo creo que lo voy dejando Por aquí chicos Entonces espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Por supuesto Y lo que digo siempre Comentad Suscribíos Dadle me gusta Favoritos Y nos vemos En el próximo gameplay Chicos Así que Nos vemos gente Adiós Venga Nos vamos